Hola familia, estáis en el canal de José Alcaraz y hoy os voy a enseñar uno de mis barrios preferidos de Valencia. Un barrio super histórico, super antiguo, multicultural, un barrio milenario, dentro del distrito número uno de Ciudad Vieja, es uno de los seis barrios que componen el distrito número uno, cuna de grandes artistas como pintores, escultores, escritores, poetas, bohemios, soñadores, un barrio multicultural, el barrio de la noche por excelencia y es un barrio que no puede faltar en vuestra visita a Valencia porque es un barrio que deja huella. Bueno, no sigo más amigos, vamos a verlo, coger el mejor sillón de casa, proyectar este vídeo en vuestras televisiones para verlo más grande y mejor, sacar las palomitas de maíz, bajar las persianas y apagar las luces porque empezamos a ver este maravilloso barrio del Carmen. Espectacular, maravilloso, espero que os guste, imperdible en Valencia. ¡Centro vídeo barrio del Carmen! Bueno, queridos amigos, qué mejor idea que empezar el vídeo del barrio del Carmen en la plaza que lleva su mismo nombre, la plaza del Carmen, una de las más antiguas de Valencia. Aquí tenemos a la iglesia del Carmen, o la iglesia Nuestra Señora del Carmen, que a la vez es parroquia de la Santísima Cruz. Es una iglesia que tiene un origen en el siglo XIII, concretamente en el año 1281, cuando se fundó el convento de los Carmelitas Calzados, y esta era la iglesia primitiva de ese convento. Vamos a ir por esta calle, la calle Museo, y veréis que el convento estaba establecido sobre lo que hoy es en día el centro del Carmen de Cultura Contemporánea. Mirad la fachada, qué bonita, preciosa, preciosa, desde el siglo XIII, efectivamente ha ido reformándose la iglesia, ampliándose con el paso de los siglos, y esto es lo que fue, esto que veis aquí, es el centro del Carmen de Cultura Contemporánea, espectacular por dentro, es impresionante por dentro, y es a la vez sede de todos los museos de la Comunidad Valenciana, nada más y nada menos. Esto era lo que era el antiguo convento de los Carmelitas Descalzos, que a su orden se fundó en Monte Carmelo, en Tierra Santa, en el siglo XII, a través de unos ermitaños que vivían en el Monte Carmelo, unos ermitaños muy espirituales, fundaron la Orden del Monte Carmelo, con ellos la Orden de los Carmelitas Calzados, que posteriormente, en el siglo XVI, tras la llegada de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, junto con San Juan de la Cruz, fundaron, o mejor dicho, reformaron esta Orden, fundando los Carmelitas Descalzos, para volver a los orígenes primitivos de vida contemplativa, austeridad y mayor espiritualidad. Nuestra Santa Teresa de Jesús, de Ávila, era una santa impresionante, todo el mundo la conoce, y pertenecía a esta Orden de las Carmelitas Descalzas. Aquí tenemos la escultura de Juan de Juanes, que fue un gran pintor valenciano, concretamente nació en Fuente La Higuera, en un pueblecito de la provincia de Valencia, y aquí tenemos el Palacio de Pineda, que hoy en día es una consellería de arquitectura. Y aquí, por este lateral de la iglesia del Carmen, vamos a ver esta fuente, que ahora os comento porque es muy importante el escultor que la hizo. Este espacio está precioso, aquí podéis tomar un café, una cervecita, yo vengo mucho aquí, también, porque me encanta esta plaza. Y esta fuente, nada más y nada menos que la ha hecho el gran escultor Mariano Benllure, el valenciano Mariano Benllure, que sabéis que fue uno de los mejores escultores de todos los tiempos, y que es una saga familiar compuesta de cuatro hermanos, Juan Antonio Benllure, José Benllure, el pintor, Blas Benllure, que también era pintor, e incluso el hijo de José Benllure, que se llamaba José Benllure también, pero de popular nombre le pusieron Pepino, Pepino Benllure, también era pintor. El escultor Mariano Benllure fue considerado el gran maestro del realismo decimonónico, o sea, del siglo XIX. Y ahora amigos, aquí en la calle Museo, os voy a llevar a ver la histórica casita de los cuatro gatos. Ya veréis qué bonita y qué historia tiene aquí en el barrio de Carmen. La histórica casita de los cuatro gatos. Mirad, 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 porque la historia dice que en el año 1094, tras la conquista de Valencia por el Cicampeador, tras la batalla de Cuarte, la famosísima y tan espectacular batalla de Cuarte, que fue la batalla más fuerte que tuvo el Cicampeador, y por la lucha de Valencia, el Cicampeador y los católicos en ese momento creían que los felinos presagiaban malas vibraciones y les traía mala suerte. Entonces ordenó el Cicampeador asesinar a todos los gatos de Valencia, salvándose sólo cuatro gatos. En el 2003, el artesano y escultor valenciano Alfonso Juste Navarro esculpió esta fachada de esta puerta de los gatitos, que simbolizan un edificio con un balconcito, como veis ahí, que se puede ver hasta una persona ahí en la ventana. ¿Lo veis? Y aquí la puerta. Dice, está asegurada de incendios y todo, ¿eh? Pues aquí conviven los gatitos sin problemas, en armonía, y entre todos les dan de comer. Están requete bien. No como en la época del Cicampeador, un cero al Cicampeador por hacer lo que hizo, ¿eh? De matar a los gatos. Hay otra escultura y aquí hay una señal que simboliza dónde llegaba el agua en la antigua riada, la riada de 1977, cuando se desbordó el río Turia y se inundó toda Valencia, pues hasta aquí, hasta aquí llegaba el nivel del agua. Y ahí hay otro cartel que dice que aquí llegará el agua en el año 2100, haciendo mención de que si no cuidamos el planeta y por el cambio climático, pues el agua no va a llegar ahí, sino va a llegar mucho más, ¿eh? Como no cuidemos el planeta, ¿no? Pues nada, amigos, ya tenéis una referencia para venir a visitar, si estáis por aquí, por el barrio de Carmen, esta graciosa casita de los cuatro gatos. Y aquí en la plaza Vicente Iborra tenemos a la iglesia Nuestra Señora del Puig, de la Orden de los Padres Mercedarios del siglo XIX. Y aquí en el centro del barrio de Carmen tenemos el mercado de Monsensorel. Mirad qué encanto de casitas. Aquí tenemos la Fundación Deportiva del Carmen, es pequeñito, pero aún así tiene piscina climatizada, gimnasio y varias pistas de frontón. Aquí en el corazón del barrio de Carmen, en la calle Cuar, tenemos este Palacio de Rojas, un antiguo palacete del siglo XIX, que hoy en día es un apartahotel de lujo. Son 24 apartamentos de lujo, con dos habitaciones para seis personas, y que podéis ver en la página de reservas de hoteles, booking.com. Ahí lo podéis ver, las habitaciones por dentro y los precios y todo. Pero os aseguro que es una maravilla. Y la situación donde está, pues imaginaos, en pleno centro histórico. Este es el conseje del apartahotel. Hola, buenos días. Habéis visto el árbol que han puesto aquí. Vamos a verlo por dentro, aquí, en toda esta zona del hall. Porque aquí tiene una pequeña terracita, muy guapa. Para desayunar. Bueno, una maravilla, una maravilla. Esta es la famosa Plaza del Tosal, famosa por su vida nocturna. Está lleno de discopaf, como esta calle de aquí, la calle Bolsería, y toda esta plaza llena de discopaf. Esto por la noche hay un ambientazo buenísimo, ¿no? Ahí tenemos la Galería del Tosal, que es una galería de arte que podéis ver también un trocito de muralla islámica. Se baja abajo al subsuelo, y ahí podéis ver la galería. Y tengo que decir que esta plaza, esta plaza pertenece realmente al barrio del Mercat, no al barrio del Carmen. Lo que pasa es que está en el límite, en el límite entre el barrio del Carmen, que si vamos todo recto, llegamos a la iglesia de los Santos Juanes, que está en rehabilitación ahora, y después llegamos al Mercado Central. Pero como está en el límite, en el límite del barrio del Carmen, la voy a grabar para que la veáis, ¿no? El barrio del Carmen empieza aquí, a partir de ahí en adelante. Y bueno, tenemos aquí la calle Cuara, mano izquierda, aquí a mano derecha la calle Caballeros. Y bueno, hay que verla por la noche porque está muy bien, ¿eh? Ahora os voy a llevar aquí en la calle Alta, la calle Alta es esta de la izquierda, y la calle Baja, la de la derecha. Pues aquí en la calle Alta, os voy a llevar al refugio antiaéreo, que se construyó en la Guerra Civil Española, para protegerse de los bombardeos, ¿no? De la guerra. Que fue del año 1936 al 1939, Valencia sufrió 400 bombardeos. Y este refugio, vamos a ver, es uno de los muchos refugios que se construyeron. Mirad qué zona más bonita, al fondo la iglesia Nuestra Señora del Puig, y por aquí, por la calle Alta, ya llegamos al refugio antiaéreo. Bueno, tenéis que ver el barrio del Carmen por la noche, que está lleno de bares musicales, música en directo, bares de diseño, disco pub, un ambiente universitario, los jueves también. Está muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos el mercado Mosén-Sorel, y aquí tenemos el refugio. Mirad, ¿veis el refugio? Lo pone ahí, con una flecha de entrada, aquí. Pero me parece que este refugio no es visitable, pero no os preocupéis, porque vamos a ver el refugio, que lo tenemos también en el barrio del Carmen, de la calle Serranos, que ese sí que es visitable. Pertenece también a la Falla Ripalda, aquí también está. Y esto era el refugio construido en 1937. Ahí lo tenemos. Lo que ha llovido, lo que ha llovido. Imaginaos cuando caían las bombas en Valencia, y la gente se reguardaba aquí. Tenía una capacidad para entre 600 y 700 personas, aproximado. Una de las cosas que no me gusta de este barrio es que está todo lleno de grafitis, pero grafitis malos, porque los grafitis bonitos, eso sí que me gusta, ¿no? Pero estos grafitis, por ejemplo, este grafiti me gusta, ese de ahí, que está bien hecho, este también, pero lo que no me gusta es esto que han hecho aquí, porque esto es ensuciar todo el patrimonio artístico de este gran barrio tan histórico, ¿no? Aquí tenemos el portal de Valdigna, nos ha llevado nuestra yegua babieca, a este portal que es súper histórico, nos ladran, nos han venido, me han visto el perro, y como soy tan feo, pues me ladran. Bueno, aquí tenemos una reseña súper histórica, es un portal del año 1400, que se puede apreciar la muralla islámica, la muralla árabe, como veis, construida en el siglo XI. Este portal de Valdigna separaba a la ciudad cristiana con la morería, era la separación de los cristianos y los árabes. Os voy a comentar aquí, también tengo un vídeo que lo podéis ver en mi canal, se llama el portal de la Valdigna, que lo explico con más detalle, pero lo voy a explicar ahí, se ve el rey Jaime II Aragón, que fue el sucesor de Jaime I Aragón, el Reconquistador de Valencia, en 1238, pues después le vino este rey a finales del siglo XIII, y ahí recrea la imagen de cuando inauguró el convento de Santa María de la Valdigna, que está en la población de Simat de la Valdigna, es un pueblecito de la provincia de Valencia. Pues recrea en este retablo esa fundación de ese tan importante monasterio. Y aquí en esta calle vivía también el abad del monasterio de la Valdigna. Y aquí en este edificio tenemos un grabado que mirad, otro hecho histórico que pone lo siguiente, a los introductores de Valencia del arte civilizador de la imprenta. La primera imprenta que se fundó en España se inauguró aquí en esta calle, por Alfonso Fernández de Córdoba y Lamberto Palmar. En este sitio establecieron la primera prensa que funcionó en España. Pone al celebrarse el cuarto siglo de su instalación en nuestro país, año 1874. Ese grabado lo pusieron en el año 1874, pero la imprenta se inauguró en el año 1470. Por eso pone al celebrarse el cuarto siglo de su instalación en ese año, 1874. Otro hecho histórico de esta calle. Casi nada. Babieca, vamos a seguir viendo el barrio del Carmen que todavía tenemos cosas por ver. Sí, amigos, está muy chulo. Estamos en la calle Caballeros, lo que veis al fondo es el Palau de la Lleneta Valenciana, pero pertenece ya al barrio de la Seu y esta calle Caballeros delimita el barrio de la Seu que es la parte de la derecha con el barrio del Carmen que es esta parte de la izquierda. Como estamos en el barrio del Carmen, esta parte de izquierda no puede faltar en enseñaros el Museo de los Soldaditos de Plomo que es el mayor y el más importante del mundo. Aquí podréis ver 95.000 piezas, 95.000 soldaditos de plomo de todos los estilos, vais a ver todos los ejércitos. Impresionante, impresionante e imperdible. La entrada vale unos 8 o 9 euros pero con descuento jubilados y menores se queda un poquito más reducida y por favor no lo perdáis porque estamos ante el mejor y mayor museo de los soldaditos de plomo del mundo. Una pasada, una pasada. Y aquí enfrente de los soldaditos de plomo tenemos el teatro Talía que tiene 100 años de historia pero este teatro ya pertenece al barrio de la Seu. El barrio del Carmen está lleno de paracetes como este de la burguesía del siglo XIX y principio del siglo XX. está en la escuela de español en la calle Caballeros. Bueno Babieca dile a nuestros amigos que se suscriban al canal de José Alcaraz. Sí amigos suscribiros al canal que vienen vídeos muy buenos por toda España. ¡Ale! Babieca muy bien Babieca eso todo el mundo suscribirse al canal que es totalmente gratuito por supuesto y así ayudáis a José Alcaraz a crecer en su canal y a tener ilusión y mucho ánimo para seguir haciendo vídeos salir de Valencia y mostraros mi España querida. Los vídeos son muy trabajados llevan mucho tiempo llevan mucho esfuerzo pero se hacen con mucha ilusión eso sí que es verdad. Bueno amigos ya sabéis mirad hay muchos edificios aquí en rehabilitación porque es un barrio muy antiguo y conforme se van comprando las propiedades por inversores pues lo van rehabilitando y están está todo muchísimas zonas y muchísimas callecitas como veis en rehabilitación. Ahora vamos a ver restos de la muralla islámica la tenemos aquí al lado porque es un hecho muy histórico ya sabéis que España tuvo España no Valencia Valencia tuvo tres murallas la muralla romana a principio de nuestra era cuando se fundó la ciudad en el 138 antes de Cristo la muralla islámica que se terminó en el siglo XI y la muralla las murallas cristianas que se ampliaron y se fortificaron mejor en el siglo XIV por el rey Pedro el Ceremonioso bueno ahí tenemos restos de la muralla islámica y la están arreglando para ver lo que hacen para el turismo o vamos a ver que es lo que quieren hacer la calle Serranos es una visita es una visita imperdible al fondo tenemos la torre de San Bartolomé y Apóstol y aquí mirad 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 donde os he traído al refugio de la calle Serranos que este sí que es visitable cuando vengáis aquí tenéis que llamar a este teléfono que pone aquí que es un móvil este teléfono anotarlo ya y así ya lo tenéis para visitarlo el sábado y domingo a la una del mediodía en una visita guiada que dura 50 minutos y es muy recomendable es totalmente gratuita os van a bajar al subterráneo a ver este refugio antiaéreo muy grande y es el mejor de todos los que hay es el más vistoso de todos y os van a dar toda la explicación de lo que ocurrió aquí en la guerra civil es una visita de verdad ya que estáis aquí no os cuesta nada si estáis saludo y domingo a la una del mediodía lo podéis ver y ahora os voy a enseñar las torres de Serrano y la plaza del Furs plaza de los fueros traducido al valenciano porque las calles están todas escritas en valenciano pero se entiende más o menos bien no creo que tengáis problemas ah bueno algunas palabras sí pero otras es muy sencillo mirad aquí cómo están los solares madre mía torres de Serrano la parte trasera construida a finales del siglo XIV tenemos dos torres estas torres de Serrano y las torres de Cuar que eran las dos puertas que quedan de las antiguas murallas que envolvían toda la ciudad de Valencia por un perímetro de unos 12 kilómetros habían 12 puertas pues solo quedan en pie estas torres de Serrano y las torres de Cuar que son muy parecidas a esta pero es del siglo XV aquellas luego la enseño esto es la plaza del Furs de los Furs de los Fueros traducido el valenciano muy bonita con cafeterías aquí mirad a los guías turísticos aquí enseñando a los turistas y podéis subir arriba de las torres a tocar la bandera de la Real Señera de la Comunidad Valenciana creo que vale unos 3 euros subir y vais a ver las vistas de los jardines del Turia que lo tenemos por la parte de delante el puente Serrano y parte de los jardines del Turia unas vistas muy bonitas mirad esta perspectiva de la plaza del Furs y entramos ya en las puertas de las torres de Serrano por aquí entraban los caballeros templarios a finales de la Edad Media y aquí se hacen nuestras falleras muchas fotos muchos reportajes fotográficos en estas puertas aquí os hago esta perspectiva de las torres de Serrano desde el puente de Serranos y así la veis mejor delimita el barrio del Carmen la calle Serranos delimita el barrio del Carmen que es la parte de la derecha con el barrio de la Seu la parte izquierda pero estas torres corresponden al barrio del Carmen ha servido de muchas tiene mucha historia estas torres en el siglo a finales del siglo XVI fue prisión de nobles y caballeros y una cosa muy curiosa es que en la guerra civil española sirvió de cobijo de las obras de arte del museo del Prado de Madrid para proteger esas obras fijaros que curiosidad estamos en el puente de Serrano estos son los jardines del Turia que son los más grandes de España el puente de Serranos uno de los 18 puentes que cruzan los jardines del Turia desde el principio del siglo XV hasta el siglo XXI vais a encontrar puentes muy muy bonitos muy antiguos muy modernos también vais a disfrutar mucho si os alquiláis una babieca como la mía bueno la mía es la número uno y no es una bicicleta es una yegua ¿verdad que sí? babieca sí me amo y bueno que lo paséis muy bien y que disfrutéis que es lo importante aquí tenemos a las torres de Cuar que son muy parecidas a las torres de Serrano pero un poquito más estrechas y que tienen 50 o 60 años son más jóvenes que las torres de Serrano es decir son del siglo de mediado del siglo XV y las torres de Serrano están construidas en los últimos años del siglo XIV estas torres le llevan unos 50 o 60 años de diferencia y si os fijáis está todo lleno de agujeros voy a acercarme un poquito más si lo veis porque estas torres han resistido nada más y nada menos que tres guerras la guerra de la sucesión que fue del 1701 al 1713 la guerra de la independencia con las tropas de Napoleón la invasión de Napoleón aquí en España que fue de 1808 a 1814 y la guerra civil española que fue del 1936 a 1939 pero todos los agujeros que estáis viendo corresponden a los cañonazos que nos pegaron las tropas de Napoleón concretamente hay 132 perforaciones grandes de cañonazos y luego hay como más de mil perforaciones de munición de fusil la han dejado así pues en recuerdo a esa gran batalla y ese ataque frustrado por las tropas de Napoleón porque no pudieron tomar la ciudad se fueron con el rabo entre las piernas el mariscal Monce Moncey creo que es si no recuerdo mal vino de Madrid arrasando con todo todo lo que pudo hasta aquí con todas las aldeas fusilando a gente animales cogiendo víveres de muchos pueblos para el asedio final de Valencia y se encontraron con una resistencia de unos 20.000 valencianos que defendieron la ciudad a muerte habían tropas de también marineros de todos los marineros del grado de Valencia estaba el regimiento de cazadores que eran tropas voluntarias valencianas apostadas en los aledaños de los del río Turia por el barrio del Campanar y defendieron la ciudad que a muerte a muerte no pudieron hacer nada el mariscal Moncey sufrió 2.000 bajas incluso uno de los ayudantes perdió una pierna debido a los cañonazos de los valencianos estaba toda esta zona y todas las puertas de las murallas de Valencia acordonadas bien blindadas con obstáculos aquí habían fosos y las tropas del mariscal Moncey tropas francesas estaban apostadas en esta calle para el ataque final donde está el jardín botánico esto es el barrio botánico y ya a partir de aquí detrás de las puertas ya empieza el barrio del Carmen no pudieron hacer nada y se tuvieron que replegar incluso duró el combate todo un día y por la noche los valencianos incluso inundaron la huerta valenciana para dificultar el avance de las tropas de Napoleón al final tuvieron que irse con el rabo entre las piernas huyendo hacia Madrid porque no pudieron tomar la ciudad el mariscal Moncey dijo de los valencianos que había encontrado la mayor resistencia que jamás en su carrera militar se había tropezado y que los valencianos habían luchado con unas uñas y dientes con mucha heroicidad y que era imposible infranqueable tomar la ciudad olevo los valencianos aquí hay una muestra un grabado que aquí lo dice a los héroes de la guerra de la independencia y de defensores de la ciudad toda Valencia defendiendo la ciudad y de estas torres defensores de la ciudad de estas torres en el 28 de junio el 28 de junio de 1808 lo rapenat lo rapenat significa en valenciano murciélago es el murciélago del escudo de la ciudad de Valencia lo rapenat también es una asociación valenciana fundada en 1878 por el escritor valenciano Constantino John Bay que fue un célebre aquí en Valencia y que era también muy amigo del periodista novelista y político y polifacético Vicente Blasquibáñez mirad los cañonazos que nos pegaron los franceses y toda la metralla como la han dejado así en recuerdo de esa victoria del pueblo valenciano no lo han querido arreglar para que esto quede en la historia de esta ciudad como no se puede querer invadir una ciudad tan bella como Valencia el hermano de Napoleón Bonaparte José I Bonaparte para conseguir el trono de España tenemos la iglesia Santa Úrsula del siglo XVII y regentada por las Agustinas descalzas tengo que decir que las primeras murallas romanas que envolvían toda la ciudad de Valencia en la fundación de Valencia en el año 138 con los romanos y que denominaron Valencia ciudad de valientes estas murallas eran mucho más reducidas que después las murallas islámicas y las cristianas las murallas islámicas que concluyeron en el siglo XI construidas por los árabes eran el doble de perímetro de las murallas romanas y posteriormente en las murallas cristianas finalizadas en el siglo XIV tenían un perímetro del doble exactamente que las murallas islámicas estaban mucho mejor fortificadas y mucho más amplias los romanos como digo llamaron a Valencia Valencia los musulmanes la llamaron Balancilla hasta la llegada de los cristianos y aquí en la calle Guillem de Castro y perteneciente también al barrio del Carmen tenemos el inmenso museo de prehistoria y etnología mirad que grande que es es una maravilla imperdible también entrada dos euros una reducida y los fines de semana gratuito a continuación del asilo hay ahí un edificio que parece como una iglesia que se llama la milagrosa que es el antiguo asilo del marqués de campo también un edificio muy bonito y aquí a continuación del museo de prehistoria y etnología tenemos el IBAM esto de aquí que es el instituto valenciano de arte moderno con 12.000 obras de artistas españoles e internacionales está muy bien no lo perdáis también y la entrada vale 5 euros jubilados y niños gratis y los miércoles por la tarde y los domingos es gratuito y aquí a la vera de los jardines del Turia tenemos la casa museo del gran pintor José Ben Llure donde vivió y tenía el taller de pintura es un palacete del año 1880 estilo burgués con un jardín precioso muy romántico no lo perdáis también tengo un vídeo que lo podéis ver un vídeo dedicado que hice yo exclusivamente a esta casa museo del gran pintor José Ben Llure podéis ver obras de sus hermanos Juan Antonio Ben Llure Blas Ben Llure Mariano Ben Llure el escultor y el hijo de José Ben Llure que se llamaba Pepino Ben Llure que también era pintor podéis ver obras de todos ellos y también podéis ver obras de Joaquín alguna de Joaquín Sorolla y el pintor Muñoz de Graim y a mitad del siglo XX la hija del pintor José Ben Llure llamada María Ben Llure Ortiz donó la casa del pintor al Ayuntamiento de Valencia para construir este gran museo y que todos lo podamos apreciar la entrada son dos euros reducida a uno y los domingos y festivos es gratis bueno queridos amigos por fin hemos terminado con el barrio del Carmen disculpad si he sido un poquito largo a mí no me gusta dejar las cosas a medias yo soy muy completo si os ha gustado el vídeo compartir el vídeo con vuestros amigos suscribiros al canal y activar la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto amigos bye bye bye